Saludos a la chica Bombón, hola Bombón, Toluquita la Bella, en esta gran ocasión. Vamos a enviar un saludo especial a la Nadez Juvenil, a mis grandes ahijados, organización, con nosotros San Judita Estadeo, en este bonito programa, claro que sí. Así que jóvenes, vamos a echarle ganas, vamos a bailar la siguiente grabación de la noche. Hace falta bailar una cumbia, vamos a abrir la rueda con ese ritmo sabroso que dice. Cumbia Vamos a bailar sabroso El cabine, Pedro Pérez Venga, sabroso, cumbia Vamos a bailarla Rico Vamos a echarle ganas para Liz Javier, para su tío Charmín, que no vino, hálale pues, Toluquita la Bella. Sabroso Sabroso Ahí va Como dice, como dice Venga Siempre con el eje Indecisos forever Pequeños callejeros El Pikachu, el Piña Y el Chuchini Juega Sabor Regresamos dice El 31 de octubre con mis agradas, San Juditio Estadeo San Nicolás La agregamos Échale Vamos Abrazo Esos interactivos Yemayá San Pedro La Tizapán San Puesana Venga para Liz Siempre la calidad de cinco estrellas Andale gordo Yo quiero bailar Yo quiero gozar Yo quiero bailar San Pedro Autopas Chuchín Picachú Esta cumbia Es mi cumbia colombiana Esta cumbia San Puesana Es mi cumbia colombiana Sabrosita pa' gozar Sabrosita pa' bailar Sabrosita pa' gozar Sabrosita pa' bailar Hasta Pichaijado nos baila como puedas pero baila Yo quiero bailar Yo quiero gozar Sabroso Yo quiero bailar Yo quiero gozar Esta cumbia Ándale guayabas Y su esposa Porque su esposa Bais al cero Cumbia San Puesana Es mi cumbia colombiana Sabrosita pa' gozar Sabrosita pa' bailar Sabrosita pa' gozar Sabrosita pa' bailar Bais al cero a cabina ¡Vaya! ¡Tocachito! 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 Yo quiero bailar Van el Tolupo Yo quiero gozar Yo quiero gozar Yo quiero gozar Yo quiero gozar San Pedro Yo quiero gozar Yo quiero gozar Yo quiero gozar Esta cumbia San Puesana Es mi cumbia colombiana Esta cumbia San Puesana Es mi cumbia colombiana Sabrosita pa' gozar Sabrosita pa' gozar Así se bailan mis niñas Rikis Se abre la rueda, se abre la rueda Se abre la rueda, se abre la rueda Vámonos Ricky, vámonos Ricky Eso Yo quiero Echale sabor Organización HK Venga para los pequeños callejeros Que se piñe, se toque, se viñe, se seca Y no echa la banda La peca Mira que sabrosa organización Kingwood El famosísimo El chiquito El bunra Siempre supe de que Hola Eso Super Super Dingy 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 Dingy